Bueno, ¿sabes qué? Es una pregunta muy adecuada y que le hemos venido pensando mucho estos días. Yo vine con mi novia, vine con un buen amigo que también es hispanista y ha colaborado en muchas de estas tareas metapolíticas, como le llamamos nosotros. Y ha sido un objeto de debate entre nosotros y con amigos en Ecuador, de ver lo que sucede en España. Y a veces sorprendernos y conmocionarnos inclusive con el nivel de, ¿cómo llamarlo? Sin resultar ofensivo, de domesticación que ha llegado el hombre en Europa, que no le permite responder de manera, de la manera más deficiente a una problemática de control como se está viviendo hoy en día. Y que en Hispanoamérica tenemos 21.000 problemas y somos mucho más salvajes, diría yo. Pero que esa misma libertad de ser de esa manera, pienso yo, nos va a permitir reaccionar desde un sano anarquismo de los pueblos hispánicos que nos ha caracterizado desde cuando los jueces fundadores de Castilla quemaran el fuerojuzgo en rebelión contra el reino asturleonés. Y que nos sigue caracterizando hasta ahora a los hispanoamericanos y al español, menos lamentablemente. Es verdad que España de alguna manera es periférica para un posible proyecto inclusive de reunificación o de la realidad propia de lo que somos. Pero sin embargo, yo tengo esperanza en que España va a poder alzar cabeza. Porque después de todo, es el núcleo del origen. Y yo veo que hay no solo una reacción, hay una respuesta a las grandes interrogantes que presenta el dilema de Europa en España y el dilema de la ausencia de España en su propio territorio. Porque eso es algo que he notado mucho. España está ausente de su propio territorio y eso es algo que preocupa. ¿Cómo responder entonces tu pregunta? Es un poco complicada. Pero yo creo que España es un gran país. Sigue siendo un gran país a pesar de todo y los españoles están dormidos. Tienen que despertar. ¿Cómo hacerlos despertar? No lo sé. ¿Cómo hacer despertar los hispanoamericanos? Tampoco lo sé exactamente. Pero tenemos problemas similares. Yo no quiero ser explícito en tu canal porque yo a veces tengo una boca de criollo que puedo enlojarlo todo. Pero decía, te voy a dar una palabra un poco más suave, hablando con unos amigos aquí donde estábamos la otra noche. Y porque le hacía unas preguntas históricas a un amigo que sabe mucho de historia y de política y de geopolítica para tratar de no entender, porque yo sabía a dónde vamos a llegar, ¿no? El problema de nuestra ausencia. Porque somos ausentes de nuestros propios países, de nuestro propio territorio, de nuestra propia realidad. Tanto en España como en Hispanoamérica estamos ausentes. Estamos pensando en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania, en China. Y en lo que podríamos ser si no fuéramos españoles, aunque lo seguimos siendo. Y bueno, él me desarrolló la respuesta, me iba respondiendo a lo que pregunté. Y al final le dije, no me digas más. Yo sé lo que es, porque la misma porquería que ustedes tienen aquí, nosotros también la tenemos allá. Entonces no me tienes que explicar lo que pasa en España para saber lo que pasa en España. Porque yo sé lo que pasa en Ecuador. Y como sé lo que pasa en Ecuador, yo sé lo que está pasando en España. Entonces hay todavía esperanza en España. Los españoles todavía pueden despertarse. Y es un trabajo conjunto. Lo que estamos haciendo ahora es esto. Es volvernos a ver, después de habernos dado a la espalda, porque nos impusieron una división. Y es un reencuentro familiar. Literalmente en muchos casos. Es volver de América a España y ver la tierra de los antepasados de muchos. O ir de España a América y ver la realidad de los descendientes de tantos. Y no solo biológicamente, sino espiritualmente sobre todo. De esa comunidad de almas, de espíritus, de sentirse en casa y a gusto. Aquí en Extremadura, en México, en Buenos Aires, en Lima o en Quito. Entonces, yo creo que España todavía tiene mucho que dar. Está envejecida, está cansada, está anestesiada, diría yo. Pero todavía tiene mucho que dar. Y esperemos que tenga que dar mucho para Hispanoamérica también. Porque los hispanoamericanos todavía tenemos mucho que dar por España. Y mientras haya españoles en América, España y Europa va a seguir existiendo. Va a estar al frente de nuestras preocupaciones. Y vamos a dar batalla por ella. No vamos a dejar que la más vieja de las de España muera. Porque mientras estemos nosotros, vivirá.